Cientos de salvadoreños recordaron con buena música la tierra que los vio nacer. En Maryland, Estados Unidos, se celebró el octavo festival guanaco con motivo de los 198 años de independencia. También participaron hondureños, guatemaltecos, nicaragüenses y mexicanos. El principal atractivo de la celebración fueron los grupos y vocalistas musicales que deleitaron con música de mariachi y bachata, entre otros géneros, siendo el plato fuerte Joe Beras y los BKs. También estuvieron en escena Furia Band, Los Vikings, Tito Mira y Pepe Aguilar, entre otros. El festival guanaco se ha realizado por ocho años consecutivos y reúne a población centroamericana de Washington, Maryland y Virginia. Con imágenes y reportes de Germán Rivas, informó para la prensa gráfica Víctor Sea.